Una marca es la señal de identidad de una compañía, tiene que reflejar su esencia, su ADN, su cultura y sus valores. Es como el nombre y apellido que tienes, por lo tanto es muy importante, es estratégico, porque es como te presentas al mundo, tanto a nivel interno como a nivel externo. Detrás de una identidad visual hay un sistema muchísimo más complejo y elaborado de lo que a priori somos capaces de percibir, que tiene en cuenta todo un ecosistema visual en el que se comporta una marca, que a priori pensamos que es un logo, pero realmente son una serie de imágenes, componentes, tipografía, color... Al final son una serie de componentes visuales que trasladan los valores que se han decidido a priori de una marca. Como directora de Marketing y Comunicación tengo la obligación de velar por la reputación y el posicionamiento de la marca, así como la imagen de la compañía. Una de las primeras cosas que vi cuando entré a trabajar aquí era que la marca no acababa de reflejar del todo la esencia de la empresa, lo que eran sus valores y su cultura, por lo que en mis primeras conversaciones con José Manuel le dejé entrever mi intención de proponerle de organizar y comenzar un proceso de cambio de marca. Pues la verdad que lo del cambio de marca hace ya años que lo hemos pensado alguna vez, porque AT-Sistemas, a pesar de que es nuestro nombre de siempre y uno se siente muy identificado, quizás le hemos echado en falta un poco de fuerza. La decisión final yo diría que fue sobre todo por el inicio del proceso de internacionalización. Ahí es donde vimos más que podía no acabar de sumar todo lo que queríamos fuera de España en otro tipo de mercados.